Juanma Moreno, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, le he visto reírse también del vídeo. Buenas tardes, la verdad que hay que ponernos un poquito de sentido del humor a esta campaña. No, no, eso no ha faltado desde luego en la campaña, pero no sé si ese sentido del humor del vídeo refleja que el Partido Popular en Andalucía está temiendo que la hegemonía de la derecha allí se la quite Ciudadanos. Bueno, lo que estamos explicando de la mejor manera posible y con un poquito de sentido del humor que hace cuatro años Ciudadanos se presentó bajo el epígrafe del cambio y además le dijo a sus votantes que nunca lo iba a traicionar, que apoyar al Partido Socialista era traicionar a sus votantes. Y en su primera experiencia de gestión, en su primera experiencia institucional, el Parlamento de Andalucía no dudaron una semana en apoyar al Partido Socialista a los 40 años. Por tanto, evidentemente, para nosotros tiene poco crédito las afirmaciones que hace Ciudadanos sobre ese posible pacto con el PSOE. El otro día estuve aquí entrevistando a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y me decía que piensan pactar no con el Partido Socialista, sino con Ciudadanos, que el Partido Socialista ni hablar. Pero con Vox tampoco lo tenía claro. ¿Ustedes sí tienen claro qué quieren pactar con Vox? Bueno, nosotros lo que queremos es ganar las elecciones, que es el objetivo a los que estamos en estas elecciones, a los que no hemos dejado la piel y estamos cerrando en el día de hoy. Creo, además, que puede haber sorpresa en estas elecciones porque el Partido Socialista está siendo muy cuestionado en la calle, por lo menos lo que yo he podido observar en estos 15 días, y lo que estamos intentando es sacar de la abstención a muchos votantes del Partido Popular que, tradicionalmente, en los últimos años han quedado la abstención y que queremos recuperarlo. Creo que nosotros, además, hemos hecho una tendencia al alza, hemos mantenido un buen nivel en esta campaña y aspiramos al máximo. Y después, pues, veremos qué pasa el domingo. La aritmética parlamentaria mandará y después nosotros aspiramos a tener una mayoría suficiente para hacer pactos puntuales y no pactos globales. No parece que ningún partido vaya a tener una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Por eso es tan importante definir en este momento qué pactos postelectorales uno está dispuesto a hacer. Y ustedes, le vuelvo a preguntar, ¿se sienten cómodos pactando con Vox? Es que una cosa es pactar y otra cosa es que tú te puedas presentar a la investidura de la presidencia, a la Junta de Andalucía, y te apoyen. Y ahí hay una elección y te apoyen los grupos que consideren oportuno apoyarte para cambiar Andalucía y para que el Partido Socialista no gobierne. Son cosas claramente diferenciadas. Un pacto es un compromiso, un compromiso normalmente por escrito y formal, y otra cosa es un acuerdo o otra cosa es directamente que cada grupo político haga lo que considere oportuno en ese momento. Decía Pablo Casado que había que reenamorar, que volver a traer a esos votantes del PP que se habían quedado en la abstención, como usted decía hace un momento. Pero no sé si está de acuerdo usted con la manera de reenamorar que ha puesto Pablo Casado. Por ejemplo, mermar el autogobierno en Andalucía, en cuestiones como sanidad, o el discurso sobre la inmigración. Bueno, es que yo creo que no se trata de mermar, se trata de coordinar, que son cosas diferentes. El Estado tiene un título y tiene además una competencia en la manera de coordinar, planificar, impulsar lo que son las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Y lo que no puede pasar es lo que está pasando en España y en conjunto de las comunidades autónomas, que tenemos 17 modelos educativos, 17 modelos sanitarios, donde no hay coordinación, no hay transferencia casi ni de información y donde eso al final le genera problemas a los ciudadanos. Hemos tenido, por ejemplo, en Andalucía, un ejemplo que es muy gráfico. En Andalucía un libro de este año decía que nuestro Estado definía al Estado español como un Estado plurinacional. Y era un libro impulsado y coordinado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Imagínese si eso se ha producido aquí, qué se puede producir en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco. Por tanto, yo soy de los que creo que el Estado tiene que ejercer su responsabilidad en la coordinación, impulso y planificación de lo que son asignaturas troncales, como la geografía, como la historia, para que todos, digamos, incluso los países como Alemania, tengan estudios y proyectos conjuntos. Respecto a la inmigración, en la Alemania le están pidiendo algo, y lo están pidiendo todos, incluso de distintas orientaciones ideológicas, están pidiendo una inmigración ordenada, una inmigración en función de las necesidades laborales y de la capacidad acogida que tiene el país. Y de eso se trata. ¿A usted, Pablo Casado, le ha ayudado en esta campaña o le ha eclipsado? Pues yo creo que me ha ayudado, evidentemente me ha ayudado. Yo le he pedido al propio presidente nacional que me ayudara, y se lo pedí yo, le pedí que me ayudara por una razón. Esta comunidad autónoma tiene 87.000 kilómetros cuadrados, es más grande que nueve países de la Unión Europea. Y evidentemente yo no puedo llegar a todos los rincones en un espacio corto de tiempo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos coordinado, de manera que hemos estado los dos en distintos puntos de la geografía, generando información, generando propuestas, y en definitiva haciendo política. Y creo que eso ha sido una ventaja respecto a nuestros adversarios. En el día de hoy yo he estado en tres provincias, y él ha estado creo que también en otras tres provincias. De manera que hemos repasado el mapa de Andalucía, y creo claramente que eso es positivo. Ya fue una experiencia que pusimos en marcha en la etapa de Rajoy, que lo hizo Rajoy con Alberto Núñez Feijói, y fue exitosa en Galicia. Por tanto yo creo que lo hemos hecho con audacia, creo que con inteligencia. Él ha hablado de temas nacionales, evidentemente, y yo he hablado de temas andaluces. ¿Y cuál es su objetivo? Quiero decir, ¿cuál es esa cifra, esos escaños, que a usted le harían decir que es un buen resultado para el Partido Popular en Andalucía? Bueno, yo lo que aspiro, y lo que aspiramos mi equipo, y lo que aspira prácticamente una parte importante de la sociedad, es que haya un cambio, ¿no? Después de cuatro décadas de gobierno del Partido Socialista, son muchos los andaluces que desean que haya una alternancia, ¿no? Es la única comunidad autónoma de España, y casi de Europa, donde no se ha producido esa alternancia. Y por tanto, más importante que los números, es que alcancemos un posible bloque de cambio en Andalucía, y eso sería lo deseable. Para conseguir ese bloque de cambio, es importante que el liderazgo lo tenga el Partido Popular, porque es el único que puede hacer que Ciudadanos pacten con el Partido Popular y no se vaya con el Partido Socialista. Y además, intentamos sacar el mayor número de escaños posible. Cuanto más escaños tengamos, más posibilidad será, y más posible será ese cambio. Por tanto, nosotros salimos con todas las expectativas, y vamos a ver lo que pasa el próximo día 2 de diciembre. Oiga, y señor Juanma Moreno, ¿le ha venido un exalcalde del Partido Popular a amargarle un poco la campaña? Porque la albondiguilla le ha dicho al juez lo que ya dijo en televisión, que usted era conocedor de lo que quería Bárcenas, básicamente. Bueno, evidentemente, en campaña electoral ocurre este tipo de cosas. A mí me sorprende que 48 horas antes de cerrar una campaña electoral salga esta información, cosa sorprendente, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es una falsedad rotunda y por eso yo le he presentado una querella criminal a este señor y este señor tendrá que dar respuesta en los tribunales. Pues Juanma Moreno, le deseo mucha suerte este domingo.